Ahorita viene y dice más o menos Si viene, venga el esposo para que no se le ponga celoso Esa Que bonito como se baila para que se acuerde Mira esta parejita, mire Porque yo también se me hace que es un amistado Con un cifón y como un grupo de danza Esa Eso Vengase por el gran esposo Ahora sí póngase a bailar con la esposa Ya se encantaron Oiga, no te pongas a el mozo y canta Esa Bebe bailando Esa Esa La la mil destinos porque ya está con el tercer pal de zapatos Esa ¿Y dónde está la gente de Santa? Isabel, ¿dónde están los chabelos? La gente de San Fernando ¡Eso qué lindo! ¿Dónde está la gente de Macas? ¿Dónde está la gente de Macas? ¡Eso! 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 ¡Vaya a estar paseando bonito! ¡Eso! 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 ¡Es bonito! ¡Qué bonito! Ahora si llega hacia el lado ¡Se armó! ¡Se armó! Vamos los santos ¿Y dónde está la novia? Este es Juanito Eventos La animación de Jimmy Ramona JN Producciones ¡Esa! ¡Esa! ¡Problema de bailar! ¡Problema poniendo sentimiento! La segunda ¿Seguimos o paemos? Que nos vaya a decir el señor y deje apagando la música ¡Eso! Pero dejen bailando bonito allá ¡Eso! ¿Dónde están esas palmas? Pero ¿dónde están esas palmas? ¡Arriba esa palma, mi gente! ¡Esa! ¡Esa! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando!